Las paredes del Centro de Internamiento Especial para Adolescentes en Palmazola, municipio de Alto Lucero, lucen recién pintadas, así como los baños, las aulas escolares, las cocinas, los consultorios médicos y los espacios deportivos. Así lo mostraron las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública tras un recorrido por sus instalaciones. Apenas la semana pasada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó un informe nacional donde reveló que en Veracruz había tratos crueles e inhumanos hacia los jóvenes internados. El director del centro, Juan Carlos Espino, ofreció a los representantes de los medios de comunicación un recorrido por las instalaciones para desmentir las acusaciones y afirmar que no cuentan con una celda de castigo ni hay maltrato hacia los menores. Pues creo que con lo que ustedes vieron, no existe ninguna celda de castigo, son dormitorios abiertos y con un acondicionamiento especial para los jóvenes, no hay ningún maltrato, ustedes se pudieron entrevistar con los jóvenes, son jóvenes sanos, que no tienen ningún problema psicológico o de tortura. Aseguró que el informe de la Comisión Nacional tiene inconsistencias que tendrán que ser revisadas. Vamos a dar puntual seguimiento, no nos ha llegado todavía, necesitamos analizarlo, pero por ahí la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya hizo su observación y están por ello sacar su pronunciamiento al respecto. Defendió la labor de los custodios que elaboran en este centro al asegurar que cuentan con la capacitación y la certificación adecuada para el tratamiento de menores. Para empezar, nuestro personal de custodia está certificado y capacitado en el tratamiento para menores. En segundo lugar, tienen la visita de parte de sus familias, como ustedes lo han presenciado, la visita del juez de ejecución y la visita constante por parte de los defensores particulares de los menores o el defensor de oficio. Todas esas quejas o irregularidades las pueden hacer tanto los familiares como el juez de ejecución y hasta el momento, en el año 2014, hemos tenido cuatro visitas por parte de la Comisión Estatal y no hemos tenido ninguna sola observación. El Centro de Internamiento Especial cuenta con una población de 51 internos, de los cuales solo nueve son menores de edad y los 42 restantes superan los 18 años. Están privados de su libertad porque cometieron delitos del orden estatal como robo y homicidio y federal entre los que se cuenta el narcotráfico y el secuestro.